Normalmente es cuando la necrosis está donde está la nerva, es al lado o...? Es que hay dos tipos de infección. La infección que va del centro hacia afuera y está la que va de adentro hacia afuera. Hay dos tipos de infección. Igual es un problema. Pero digamos, esa otra hoja tiene ya comienzo, ¿no? Sí. Hasta cuando se... ¿Esta? No, esa. Sí, sí. ¿Y la otra? Esa. Esa aguanta todavía. Esa aguanta todavía. ¿Hasta cuándo? Comodito.